Bien amigos, otra manera de ver que mi kit de sellado del cerrojo si funciona Aquí está una bomba puesta en el cañón Que si el kit no debería de hacer un buen sellado La bomba no estuviera con aire Aquí está, aunque hacemos presión, la bomba sigue igual Ahora vamos a hacer el cerrojo hacia atrás Para que ustedes miren el sellado que hace el kit ¿Vieron? Ahí está el kit Y ahí está la bomba ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.